a continuación podemos observar distintas barras leques la más conocida es la que tenemos en nuestras manos en este momento vemos que cuenta con seis puntos y que tiene dos líneas es decir la línea negativa y la línea positiva tenemos este modelo muy poco convencional en relación a su parte frontal y también tenemos otra diferencia la cual radica en que esta barra tiene tres líneas podemos observar aquí un código tenemos otro modelo en la cual también podemos observar que tiene tres líneas tenemos esta otra barra leques que podemos observar que en su parte frontal es distinta a la demás pero que también cuenta o posee tres líneas y aquí tenemos una barra prácticamente igual pero el efecto es distinto vemos que también cuenta con tres líneas ahora procederemos a hacer las conexiones respectivas y vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos vemos las malajas que nos vemos ya que nos vemos en el próximo estипurno vamos a ver que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video. Y bien, hemos logrado observar la potencia de iluminación de cada una de estas barras, así como la utilidad de la tercera línea. Los invito a suscribirse. Esto es todo. Saludos.